Hola, mi nombre es Peter Nestor Sherman. Soy inglés y yo vivo en Hong Kong. Mi esposa se llama Diana Quintero. Ella es colombiana y vive en El Vigado, en Colombia. Llevo un buen tiempo peleando contra un cáncer muy agresivo. Mañana tengo una cirugía muy delicada en la columna y prácticamente es como jugármela toda en esta cirugía. Está luchando contra este cáncer por casi cuatro años y ya la situación es muy grave y ella está en una condición de parativo. Estoy esperando que mi esposo, que es ciudadano británico, le aprueben algún vuelo humanitario para estar aquí, y acompañarnos en la recuperación porque este proceso ha sido muy difícil y sin él, pues muchísimo más. La cirugía para relajar sus dolores y porque puede tener más movimientos en sus piernas. Es una cirugía muy compleja y tendría que estar en un coma por tres días. Creo que su compañía haría una gran diferencia en toda la recuperación. Yo estoy preguntando a ustedes para ayudarme a tomar un vuelo humanitario para ir a Colombia. Yo puedo ir desde Hong Kong, desde Australia, desde Europa, cualquiera. Desde ahí puedo ayudarme a gestionar, a mandar buenas energías, aunque sea buena intención. Mucho y nos agradecemos porque de verdad estamos muy tristes de no poder pasar ese tiempo. Los últimos meses, en el periodo de COVID-19, estaba preguntando a los consulados de Colombia en Londres, en Hong Kong, en Australia, en Colombia. Y nadie puede ayudarme porque estos vuelos son en prioridad por los colombianos. Eso entiendo, pero ya estoy en una situación muy urgente y absolutamente tengo que ir a Colombia. estar al lado de mi esposa y darle mi apoyo, mi amor y todo eso. Gracias por escucharme. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.